Con Araceli y el culebrero Tiene que sacarla porque dejen de joderle la vida Esta es pulpería el culebrero De donde le ofrece churros, naranjas a morir ¿Hay más naranjas, Araceli? Parta ahí, partame Ya no le eches mucha sal Mala la sal Tanta sal Ya te llenaste, Martita Te llenaste ya Culebrero pues este Yo lo único que le puedo decir es que usted Tiene que echarle ganas Y no ponerle mente a los sapos No, yo no No hay que seguir adelante Yo a la gente loca no le puedo cuidar, hermano La gente que es envidiosa lo lleva a puta más bien Sí, no, yo no puedo cuidar a la gente La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Por eso en su cuarto no tengo una guitarra y una mujer A la mujer le tocan las piernas A la guitarra le tocan las cuerdas A la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer le tocan las piernas De matar la mujer Es que es bien vergüenza, hermano El hombre que no tiene mujer está perdido Porque si quiere que le voy a decir algo Bueno, amigo La mujer es una gran cosa en la casa, hermano Ustedes mujeres está cabal Sí Verdad que tiene que Así como el caguamer tiene que buscar una mujer Sí, un hombre solo está enredado en todo, hermano Está enredado por todos lados La mujer sirve por todo y todo Sí, le sirve de muchas cosas Sí Está bien fresca la luz Tremendo oscuridad aquí en el culebrero No, pero ya voy a tener luz, hermano Ya va a estar la luz Yo creo que ya la otra semana va a estarlo ya, hermano La otra semana Le digo ya Le miro que se está listando con el cable Y el culebrero Y aquel hombre que Que es el marido de aquella mujer Ustedes le hicieron la casa ¿Cómo que se llama esa mujer? Allá arriba Se hacía un verbo electricista No, se dice aquí a esta Aceite Sí, yo era el marido aceite Quería buscarlo No, no busques a ese tipo de gente Busque otro tipo de gente que sea honesta Voy a buscar otra Y gente agradecida No, aquí está Oscar Que había aquí por la borda Por donde doña Sí Donde doña Munda Vive Oscar Es un electricista Ahí lo voy a buscar a ese Oscar se llama Está Oscar y está el yerno de él Que es un electricista Lo voy a buscar a ellos Sí Que me la instalen aquí La otra semana ya está puesta Sí Para que le pongan ahí Su energía eléctrica al culebrero A mediados de la semana ya está puesta Y así Araceli va a poder Tener su alumbrado Sí, hombre Aquí va a estar alumnado Todo esto Van a estar tres bombillos por fuera Y dos para allá Y para allá Sí Mira que esa gente Tiene luz, mire Ahí llega la maldad Pero esa gente es mala Esa gente no le da pegue a nadie Porque ellos son malos Sí Es que ellos así son hermanos Es verguiado uno a ser jodido Miren, en esta tierra hermano Que vivimos El que se equivoca Que va a ser eterno Es que está loco Aquí todos vamos a morir Sí Y hay gente que se cree la divina garza Tal vez con las cosas No ayudan al prójimo No le ayudan a otro De darle tegue de luz, ¿verdad? Sí Entonces en esta tierra No somos de acero Aquí siempre nos vamos a morir Tarde o temprano Y todo lo malo que se hace aquí En esta tierra Aquí se paga hermano Sí Aquí se paga Si uno mira mal a otro prójimo Dios está viendo todo Sí Aquí no se puede Sí Mirar a otro de menos Yo les voy a decir Que mi corazón no da Para ser jodido así Ni como es la gente Si yo fuera Que yo tuviera luz ahí Yo ya le hubiera dado Ya le hubiera dado A otro vecino ya Sí Porque yo no soy de esa gente Así que Yo soy de mal corazón, ¿no? La luz ahí nomás está Pero no me da pegue Nada cuesta un cablecito hasta ahí Pero como el que es malo Es malo Sí, es malo a la gente Pero hay una cosa también Sí Solo es que don Marcos Le dé una orden a la vieja esa Y le da pegue No sé Es que me va a dar pegue Él, don Marcos De allá Pero hasta allá Está muy largo No, es que ya les dijo Y ellos no quieren No quieren por mi lado ¿A quién le dijo Araceli? Don Marcos Les dijo Les dijo Dijeron que no Es que conmigo es un odio Bueno, entonces ¿Qué se las corte a ellos? Eso es lo que van a lograr Sí Eso es lo que van a lograr Que les va a cortar la luz Que se las corte Porque una orden de don Marcos Tiene que respetarse Sí, sí Así es Sí, pues Y a don Marcos le voy a ir Mira que siempre este De aquí yo tocó, hermano Lo conoce toda la gente Sí, pues Una orden de ese respeto Yo como dueño De mi energía Vengo y le digo Mire, usted me le da pegue a él Si no, le se la corto a usted Así es Más bien yo hablo con don Marcos Cuando lo mire Sí, así es Gente injusta Sí, sí Así es Basura, diríamos Sí, así es Están buenos los chudos Están buenos los chudos Están despabilándose los niños estaban muy buenas las naranjas de Araceli y realmente dulcitas Araceli y esa parte la ve están dulcitas y las amigas tuyas como se llaman Araceli yo tengo amiga Mari Velázquez que le echaban la mano allá ella es la única habla como usted siempre nos llevamos bien aquí ya está largo pero siempre los queremos un saludo ahí para Mari Velázquez que Dios la bendiga mucho y a Leti también ahí yo le mando un saludo a toda la gente ahí hermano nos han apoyado ahorita está ocupada la amiga Mari está viendo una cajita a ella y así me dijo que estaba construyendo allá culivero alguna rola que usted sepa de los broncos te quise una vez te entregue el corazón te quise una vez te entregue el corazón y me pagaste con mentiras y maldad con esos pedacitos ¿sabes? sí el chiste es ese que si usted vende un churro ¿cuánto vale la bolsa de churros? así grande yo la compro hermano cada bolsa por lo menos tiene que vender un churrito a tres lempiras sí sí estos valen tres de estos es de varios pandillas acá valen cuatro me dijo el dueño de ellos si ese churrito así es Nacho se hizo de noche si necesito urgente la luz del culebrero aquí ya la otra semana si Dios lo permite si la gente me sigue apoyando yo ya voy a tener esa luz porque mire voy a comprar unas tomas corrientes y una cosa de apagar también y prender ahí una cotilla sí, sí, no tiene que un breaker sí voy a buscar ese amigo que usted dice para que me lo venga a poner ¿esos dios son buenos electricistas? sí, sí ojalá Dios quiera le puedo salgar bien ajá, cuénteme ya que el cabrón que se iba a venir a vivir ahí ya no le dio el solar a usted no, esa gente está loca o lo dijeron de haber dicho no, veja gorda está muy feo pero deja vivir ahí sí, por eso sí ajá y es que la gente anda en un resto de cosas hay que no hay unión de meter a tantas cosas como que andan huyendo por allá sí saludos Mari Velázquez aquí de parte de la amiga Araceli Mari sí, sí tremenda la zancudera y aquí también lo que importa es que el culebrero pues está comprando ya sus cosas y que la gente lo apoye hay que echarle para adelante hermano vamos con todo ya siempre que usted venda una libra de algo sí, hasta la punta Araceli usted tiene que ver cuánto le va a ganar a cada librita de harina sí, yo así le he dicho a él que es muy barato no le pueden dar las cosas no culebrero déjela a ella porque ella sabe leer entonces ella que haga las esas cuestiones por ejemplo una bolsita de arroz cuánto pesa una libra yo creo que tiene que venderla como a 12 pesos porque no sé cuánto cuesta sí, es que ese arroz progreso en la pulpería yo a 12 pesos es que las ha comprado usted siempre pregunta en la pulpería cuánto vale cada libra y usted así lo da 12 pesos porque ahí le tiene que ganar sus dos pesitos por lo menos aunque no es nada casi pero sí, es que si es hermano que hoy todo está caro ya sí, es que yo voy a las poderes a comprar allá esas cosas si las compras aquí las tuchas me llevan putas hermano la idea es ganarle algo esa es la idea ganarle un poquito Martita que es que andas huyéndome saludos a toda la gente saludos a toda la gente a toda la raza a toda la yacha muy bien Martita a toda la yacha eso está bueno por aquí viene una moto denle una naranja a la niña la niña le gustan la naranja es bueno que ella coma naranja porque así no le pega gripe no, la naranja es una gran cosa hay anta otra es una gran cosa la naranja culebrero usted antes de aquí vivió en Carbonales dice yo viví en Carbonales bonito oriental lo más linda conoció sí, ahorita hay una pacotilla de pícaros de lo más linda que le peje el huevo no, ya lo van a matar viera que perro está ahí que anda de pícaro ahí lo matan en Carbonales ahí es peligroso hermano viera que perro se ha puesto ahorita ahí sí, yo vine pequeño de Copán con allí a Carbonales en el barrio lo más linda y allá por el barrio abajo que le dicen el tanque allá abajo yo conozco bastante gente de ahí barrio el tanque sí, barrio el tanque yo conozco barrio el tanque muy famoso barrio el tanque sí niño, dale pasada a la gente que viene ahí yo conozco bastante gente ahí hermano conozco barrio el tanque de lo más linda Carbonales Bonito Oriental se ha hecho grande ahora hermano gran pueblo se ha hecho bonito oriental no conocí un señor que llamaba Vosman Corea Vosman Corea así lo conozco ya se murió ya murió ese señor y era gran gente sí hombre y ya murió sí, ya murió ya que barbaridad bueno que va a creer hombre era gran persona el hombre Vosman Corea yo lo conocí el hombre sí que viene por acá el niño se mata arriba mira nadie hay unos zancudos bravísimos culebrero vayan vayan hasta cuando yo pueda ahorita le dije yo la voy a sacar cuando yo pueda ahorita no la saca es que tenía hecho madre el carburador y se quebraron las cosas que allí mire las balineras de ahí sí y todo eso le sacaron y la está todo desarmada y la martillación se me la quebró esto mire esto es que se muerto me la quebró esta martillación que vengo ahí así me jodió se la voy a cambiar también pero yo le dije al hombre me hace espera voy a arreglándola como pueda que despacio cuando yo pueda ahorita no ahorita yo lo que me estoy riendo es la luz hermano que tengo que poner aquí sí hay que hablar serio ahí con el señor para que le ayude para poner la luz sí no si él me da el pegue ya ya hablamos don marco mira que es un hombre de respeto don marco ya la otra semana si Dios lo permite ya tengo la luz yo aquí sí ojalá Dios quiera miro que al culebrero le gustan mucho las botas sí no pues sí estas botas ya son viejas ya hermano si es de culebrero que yo tengo dos pares de botas le voy a regalar uno tráiganme esas botas pero aquí ya valen siete mil y fracción no hombre puro cuero de cocodrilo sí 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 este ¿qué número calza el culebrero? 40 me pongo sí número 40 sí no pues si le quedan aquí ya sí le quedan sí son de puro cuero de cocodrilo sí eso es lo mejor sí ellas son buenas botas chingonas sí le voy a tener que regalar un par de esas que tengo ahí sí le hemos dado duro las naranjas hoy culebrero sí 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 ojalá la amiga la gatita del chanel se conecte si ella me estaba escribiendo hace poco dijo que le iba a mandar ahí con el culebrero si quiera que salga todo bien hermano sí para que así se siga trabajando sí sí así me dijo sí bueno buenas noches buenas noches niño ponlo ese cuchillo allí ve te vas a cortar culebrero sí bueno ya casi voy a despedirme de culebrero este Araceli un saludo a toda la gente que los está apoyando ahí un saludo a toda la gente que los están viendo ahí denle like al canal no se despeguen ojalá que puedan surtir más la la venta sí pero siempre apoyarnos ahí para surtir más aquí el objetivo es ese ganarle a cada cosa sí ganarle a cada cosa porque entonces estamos jodidos y no no le saca provecho a su venta con un saludo ahí para Mari que todo la bendiga mucho ahí no ha venido William Calzonero por aquí no el hombre no ¿qué era que se aleja William Calzonero? el hombre no para el hombre no para no para no para mucho por aquí donde usted no a lo mejor casi no William el Calzonero casi no para mucho sí sí a lo mejor pasa trabajando el hombre sí es que William es un tipo bien ocupado pero de repente venga a comprarle también William a culebrero porque sí está bien que le compren ahí naranjas sí el culebrero vende manteca arroz frijoles harina maseca pánperes churros a morir hay que apoyar al culebrero sí yo pues ahorita le voy a pagar a Araceli me comí un cagadal de churros a Araceli naranjas conmigo a los perros sí este vamos a pagarle aquí no sé cuánto es Araceli ni yo porque tenga sí pero le voy a dejar yo 200 pesos está bueno ¿verdad? gracias para de lo que me comí nos comimos con los niños ¿quieren otro churro? sí vaya pues que se los diera Araceli que se los diera Araceli sí bueno culebrero despidámonos de toda la banda con una rola despide despide con una rola ahí también dices que era flaca eso ya me lo sabía el concurso que no te ocupo para poner carnicería ahí está el culebrero en acción señores sigan dándole like al video y saludos a todos hasta allá Estados Unidos de Norteamérica muchas gracias